Ahora, con el esfuerzo de todas las dependencias que ustedes encabezan, vamos a poner atención en las niñas, niños y jóvenes, esposas y adultos mayores o cualquier otro familiar de las personas privadas de la libertad y que sufre los efectos de no contar con la asistencia y protección de quien en muchos casos era el factor del sostén económico de su familia. En Querétaro, cada día trabajamos con la seguridad de nuestro Estado, con la cooperación del gobierno federal, la coordinación con los gobiernos municipales y la alineación de las instancias de mi gobierno al programa estatal de seguridad. Con esto tenemos una ruta de trabajo, sé de las circunstancias que vive el país y que no somos ajenos a esta terrible realidad, pero también siempre nos hemos distinguido por nuestro trabajo, disciplina y convicción por defender nuestra libertad del miedo a la inseguridad. Más información en ladehoy.com.mx www.erax- VI Gracias a vosotros. Más información en la lista. La 2008-6 television. Gracias.